Hola que tal bestias pardas Hoy os traigo la estrategia mas eficaz Para ganar el asalto master Niveles 30 de Jurassic World Alliance Y es que en este asalto nos vamos a enfrentar Esta semana al Ankylodikuru Pleno tanque capaz de cargarse Cualquier astuto e insta incluso Indominus Rex Pero me habéis propuesto Una estrategia muy eficaz Prácticamente con Criaturas al 20, híbridos raros Y criaturas épicas, así que Vamos con esa estrategia que voy a elegir De uno de vosotros, como cada semana Así que de todos los comentarios Que me habéis puesto en el vídeo De cada semana donde hacemos el repaso A todas las noticias y eventos de Jurassic World Alliance Me habéis propuesto muchos Desgarradores, ¿no? Feroces Que tienen habilidades de desgarro o sangrado Como es el caso de Pablo Antonio, nos pone aquí Telacoteguitos, tiros intrépidos, espinocerato Espinoni, el muy olvidado Que todos ellos sirven para heridas Y desgarro para destruir a los tanques Pero me voy a quedar con el equipo De mi buen amigo A 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 Que dice que nos propone Toda la familia Al completo De El Tilos intrépidos Así que estamos frente al golpe Danquilodigurus Que vienen Mamadísimos A niveles 30 Pues Plenamente Tanques Que no tienen otra cosa que hacer Que ataques precisos Escudo Y armadura Cuidado porque algunos resisten Incluso el sangrado Un poquito Como el caso del Anquilodigurus Viene acompañado de sus dos componentes Que lo crean El raro Doidicurus Que también es muy similar Con un poquito resistencia A la distracción Y Ese anquilocodón De los primeros híbridos O el primer híbrido Que cree en el juego Que es resistente Hasta la ralentización Pero no preocuparos Porque vamos con Full feroces Prácticamente Y toda la familia Al completo La familia Es muy importante Así que Sucotator al 20 Tilagotator al 22 Moros intrépidos La bandadita Y los Tilos intrépidos Deberían de tumbar A estas criaturas Ya lo decía Vin Diesel En Fast and Furious La familia es muy importante Así que Vamos con un nivel 20 Híbrido raro Contra otro híbrido raro De los más veteranos Del juego Esto es un derbi Que bueno Que ya nos ha frenado Porque es resistente Al sangrado Que podemos hacer Con el sucotator Pero bueno Le podemos ir pegando Con el máximo daño Que sería pues El impacto anulador También le podríamos Tirar distracción Podría ser el caso Pero se puede purificar Con el golpe Resistente Que se purifica La distracción Así que lo mejor Es el impacto anulador O el ataque básico Nos va a ralentizar Yo creo que el sucotator Ya ha tenido Mal emparejamiento Vamos mal Vamos mal Lo bueno Que podemos hacer Cambios Con actividad De habilidad pasiva O sea Me entendéis Podemos hacer cualquier cambio Que los tres Que están en el banquillo Hacen algo Al entrar Los moros intrépidos En este caso Porque al entrar Rompen escudo y armadura Los tilos Creo que también Pero bueno Prefiero ir con Criaturas que no son Ni híbridos O niveles 20 Lo más inferior Para que veáis Que se puede ganar Para ser una bandada Tenemos ese plus De nuestro Pepe, Antonio y Luis La mejor bandada del juego Que además Podemos incluso Curarnos ¿No? Con este ataque Le pegamos muy poquito Pegamos muy poquito Ahí está Pero bueno Bueno Ahora sí que deberíamos Es que no nos curamos En realidad Simplemente No revivimos Quiero decir Este ataque No revive A los moros intrépidos Simplemente cura Al que está tocado Como veis ¿No ves? No he podido revivir Así que Nos ha tumbado Nos ha tumbado Nivel 30 Pero está ya líquida Está ya líquida Está todo Está todo Está todo tranquilo Aquí ha vuelto El El sucotato Ha vuelto Ay por Dios No la cagues Bueno Está todo preparado Está todo preparado Estaba todo En mis planes Por los doy de Curus Espérate que viene la piedra Andante Que no recuerdo Cuánta armadura tiene 50 50 de armadura ¿Sabes? 50 de blindaje Que bueno Que no resiste el sangrado Así que nos viene bien Ya ir mellándole Con la herida letal Y ahora aunque nos mate Que no nos va a matar No nos debería de matarnos Muy bien Perfecto Está todo controlado Vamos a hacer otra vez El cambio Porque si mal no recuerdo Es solo 50% A la distracción Y podemos darle El placer De sacar El Tilo Cateitor Tilo Cateitor Con su skin No ruge Está fónico No ruge Hombre Resi Toradolosao Os van a venir muy bien aquí ¿Sabéis? ¿No? Porque rompéis armadura Cualquier híbrido Que rompa armadura Y rompa escudo Sobre todo Os va a venir bien Y capique sangrado Y de carro También Y ya veis que los niveles Pues si los sabemos utilizar Aquí en este asalto No se complica tanto ¿Eh? Bueno ¿Otro sangrado? Pues otro sangradito Y ya con esto cae ¡Muere! Ahí está Le hemos subado mucho Bueno Y viene Mi híbrido favorito Este me encanta El diseño De los que más me gustan Pero que da igual Que tenga pues 35 de armadura 5000 de salud Bueno Y que meta unas hostias Brutales Con precisión Y que tenga resistencias Ahí buenas Al aturdimiento Y todo Pero bueno Igualmente Un desgarro se va a llevar Y os recuerdo Que tenemos todavía Mirad el desgarro Con un nivel 22 en este caso Pero un nivel 20 Hace el mismo de carro O sea Bueno Y él también Hace una leche tremenda Lo que pasa es que Cuanto más nivel tengáis Pues un poquito más de salud Os viene bien Podríamos cambiar A los tiros intrépidos O pegarle Y que nos lo mate ¿No? O sea Me gustaría saber Vamos a cambiar Ahí está Y ya con esto Creo que finiquitamos Quitan por uno Pero con críticos Estos bichos son Tremendos Nada más que hacen críticos Tío Me encantan estos pequeñajos Cuidado porque el Dedicuru ralentiza también Y no sé si estos Se le pueden ralentizar No No Somos inmunes Pues ya está Lo hemos tumbado Yo creo que hasta con un básico Lo hacemos básico Ya está Fijaros que fácil Me ha resultado Con su cotator Tila Cotator Prácticamente Y los moros intrépidos Que es una bandada A nivel 20 épica Sin ser híbrido Tumbar este asalto Espero que os haya servido De guía Más o menos O que tengáis una idea Si no tenéis alguno de estos Cambiarlo Spinoni La resi El espinocerato También son muy útiles Y bueno Y como no Este híbrido Aparte de ser muy bueno Para contrabandadas también Y contra otros astutos No interesa Tener Nos interesa Tener su ADN Que nos va a dar 200 Garantizados Para crear otra bandada Legendaria Los anquilodi Anqui Anquilo La bandada legendaria Que tiene este Anquilodicurus 11.000 monedacas Comunes Vamos a ir despachando Comunes Y Águila de Hals Caprosucus Y los épicos Espinosaurus Gen 2 Terminamos con Sorpréndeme Colasucus 47 ¿Os ha gustado la bandada De los moros intrépidos? ¿O mucho más su híbrido Los tilos intrépidos? Pues necesitáis el gatito Tilacotator Que es muy fácil de hacer De ese sucotator Y de estos moros intrépidos Que tenéis Para dardear En este evento De primavera Así que ya lo recomendé En el vídeo de la semana Pero aquí lo vuelvo a recomendar Estos moros intrépidos Algún dardito Le tenéis que dar Porque nos interesa Para esta bandada Que es brutal Y para terminar Tenemos el torneo De fin de semana Que todavía quedan Dos más Después de este Del Pirorisis El primo De la trocodictis ¿No? Y este torneo Pues se complica Porque nos deja jugar Con comunes raros Épicos Y legendarios Pero Pero A nuestro nivel Así que Depende de lo que tengáis Lo vais a pasar Peor o mejor Pero con que hagáis Los 10 derribos Os sobra No hay únicos Solamente son legendarios Así que la mayoría De jugadores No creo que tengáis Más de niveles 20 A los legendarios La mayoría Si tenéis a niveles 25 Por sus Apex Pues oye Los podéis poner Pero habrá algún loco Con niveles 30 Ya veréis Abusando De alguna que otra Bandada Seguramente Y una Resi al 30 A un tal Fritopia Seguramente Con una Resi al 30 Aquí reventando A todo el mundo Criaturas que se pueden utilizar Pues ya os he dicho Cualquier bandada Resi Aloraptor Me dejaré alguno por aquí Pero seguramente Si me da tiempo El domingo Tendréis una cita Obligada Tu obligato Para ver mi directo El domingo por la tarde Para pasar el domingo Entre risas Y ganando el torneito Y ayudando A superarlo Entre todos Y hasta aquí El vídeo de hoy Espero que hayáis disfrutado Y que os haya servido Medio de guía Y para pasar un buen rato Si es así Ya sabéis como tenéis que Corresponderme Con muchos besos Aparte le podéis dar like Que es gratis Podéis también usar el botón de gracias Que está por aquí abajo Para marcar vuestro comentario Y destacarlo Y que le dé Yo un corazoncito Además que también podéis suscribiros Si no lo estáis Que es gratis Y sobre todo Os podéis hacer miembro Porque vuelven los directos Dentro de poco Así que Sin nada más Para no perderos nada De vídeos de estos Y futuros directos Ya sabéis lo que tenéis que hacer Suscribiros A la Lido Y yo me voy Con un chasquido No te has suscrito Suscríbete ya Aaaaaaah Aaaaaah 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 Gracias.